Luciano Cabral, gracias por el tiempo, bienvenido. Y lo primero que te queremos preguntar es, ¿cómo estás vos? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Estamos bien, estamos entrenándonos, tratando de retomar de nuevo las riendas que habíamos dejado por un tiempo. Cuando te fuiste el club estaba en un momento difícil y cambiaron muchas cosas. ¿Cómo lo encontraste hoy? ¿Cómo es el predio? ¿Cómo te trata Argentinos? Sí, la verdad que a mí me tocó vivir muchos momentos malos del club. Bueno, también te dejan, lo bueno de todo eso es que también te dejan enseñanza. Pero hoy es otro club, el tanto, el predio, las instalaciones, las canchas, mucha gente trabajando todo el tiempo. La verdad que me encontré con otro club, obviamente, mucho mejor, ¿no? Que antes. Compartiste con Juan Román Riquelme, con Claudio Borri, con Matías Caruso, con Lobo Ledesma, gente importante de los argentinos. ¿Qué recuerdos, qué enseñanzas te quedan de esos tiempos con ellos? La verdad que me enseñaron mucho, tanto Claudio, Román, el Lobo, Matías, la mayoría de los muchachos. Siempre traté de acercarme a ellos y aprender lo que más podía para poder yo incorporarlo a mi juego, a lo deportivo. Y bueno, también siempre el no extra deportivo, también, ¿no? La verdad que ellos siempre me aconsejaban, siempre me han ayudado. Siempre con buena predisposición para lo que yo necesitaba. Así que de ellos tengo muy, muy lindos recuerdos, de cada uno de ellos. Así que hasta hace poco he estado hablando con el Lobo, con Matías Caruso. Así que la verdad que palabra de agradecimiento por todo lo que me enseñaron, por todo lo que me transmitieron en el momento que los tuve, que tuve que compartir. Me hubiese gustado tenerlo, compartir con ellos momentos mejores, ¿no? Como hablábamos recién de la institución, nos tocó pasar por momentos malos. Y bueno, pero la verdad que lo aprovechamos al máximo y nos dejaron mucha enseñanza. Es muy lindo lo que decís y también mencionar lo extra deportivo. Y el biche es jodón. Román hace muy buenos mates. Tomaste los mates de Riquelme, ¿no? Sí, sí. Tuve la bendición de poder compartir concentraciones con Román. Y la verdad que lo disfruté mucho. Bueno, trataba de disfrutarlo y siempre cuento como anécdota, así, acá donde estoy, que no me acuerdo qué periodista en su momento de Argentina me preguntó, ¿no está enojado por estar al banco o por estar siempre al banco de Román? Y digo, no, yo disfruto más viéndolo que estando dentro de la cancha con él. Porque es ahí donde uno aprende, ¿no? Mirándolo, observándolo y sobre todo escuchándolo. Así que, nada, lo bueno que pude disfrutarlo al máximo cuando estuve con ellos y tratar de guardarme los consejos que ellos me daban. Todas estas personas y vos tienen como un algo, que es Argentinos Juniors. ¿Qué fue Argentinos para vos en tu vida, como te trajo como chico aquí a Buenos Aires? ¿Y qué es Argentinos hoy en tu vida? Bueno, siempre he estado agradecido a la institución, a la gente, que siempre me han dado su apoyo. La verdad que Argentinos para mí es muy importante, es algo con quien me identifico también, ¿no? Por la experiencia de vida, por la calidad de jugadores que han salido, por lo que compartí, por lo que viví. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido a toda la gente y a la institución, ¿no? Que hoy me ha dado la posibilidad de poder estar acá, de poder conocer este hermoso predio que día a día van modificándolo para bien. Y tratando de disfrutar, más que antes de disfrutar este lugar, la verdad que me siento muy feliz. Y puedo estar nuevamente, como dijeron en la página, en mi casa, digamos. Me siento como en mi casa, me identifico mucho con Argentinos Juniors. El fútbol es una gran oportunidad para mucha gente. ¿Qué es el fútbol para vos? ¿Qué fue y qué es ahora el fútbol para vos? Y mucho tiempo fue el sostén de mi vida, ¿no? Que me llevó y me obligó, por así decirlo, a irme de chico de mi casa. Así que lo que soñaba, lo que deseaba yo de chiquito, iba a jugar al fútbol. Bueno, gracias a Dios se me dieron muchas posibilidades, hasta poder llegar a competir en la Liga de Brasil. Y todo eso también fue gracias a Argentinos Juniors que me pudo mostrar, que pude votar en primera, que pude tener gente que me hizo crecer también mucho. También crecí mucho en las inferiores, deteniendo a los técnicos inferiores, me hicieron crecer mucho más para que yo pudiera llegar de la mejor manera a la primera, ¿no? ¿Y ahora qué viene por delante en tu vida? ¿Qué desafíos te planteás en lo futbolístico que te gustaría que pase con vos, con tu carrera? Bueno, y yo deseo volver a jugar cuanto antes. Hoy, gracias a Dios, me encuentro en este predio, que es maravilloso, que es hermoso, es totalmente diferente a lo que yo conocía. Y bueno, tratarlo de aprovecharlo, para poder recuperar el tiempo perdido y poder estar cuanto antes dentro de una cancha, haciendo lo que me gusta y de la mejor manera, ¿no? Bueno, por eso, vuelvo a decir, estoy muy agradecido al club que me abrió las puertas y de tratarme como me ha tratado y de ayudarme como me ha ayudado siempre, no solamente me ha ayudado ahora que estoy afuera en libertad, sino que me ha ayudado en todo el proceso que no estuve dentro de las canchas. Así que, mi objetivo es estar cuanto antes dentro de una cancha, haciendo lo que me gusta y de la mejor manera. Bueno, lo que quieres decir al hincha argentino es que vos lo dijiste, pero lo sabés, estuvo siempre con vos, en todo momento. Lo que quieres decirle, te escuchan, te miran, te quieren. Nada, simplemente darle las gracias. Sé que lo que ha hecho Argentino y tanto la gente, el apoyo, el respaldo, para mí o para una persona, creo que es impagable. Así que, ojalá pudiera tener otra oportunidad acá en el club para poder tratar de volverle deportivamente algo de todo lo que me ha brindado todos estos años. Así que, más que nada, palabra de agradecimiento y, bueno, ojalá que, como dije recién, pueda estar cuanto antes y, sobre todo, si es con la camiseta argentina, mucho mejor. Muchas gracias, Emilio. Gracias.